DOOM! Hace como varios días que no juego DOOM, así que más DOOM. DOOM Infinite, un mod que básicamente es... imagina que DOOM fuera un roguelike y tienes que hacer muchas runes. He hecho un par de runes para probar que iba... y dos me han salido como el culo y una me ha salido bien, y las otras dos no las recuerdo. Así que bien. Dificultad lo voy a poner normal, hay dificultad difícil, pero dificultad normal yo diría que es como ultra violencia, que es a lo que estoy acostumbrado a jugar, aunque también es verdad que puede ser que haga casi o puede que más de un año que no juego DOOM básico y es raro, porque es uno de esos juegos que de vez en cuando lo vuelvo a jugar. También te digo que suelo jugar más al DOOM 2 que al DOOM 1. Si no se me olvida en la descripción pondré la descarga del mod, pero sin mucha más dilación. Intento número 1, pero si es mi intento número 5. Da igual. Es... claro que como fracasé la última a lo mejor cada todo el progreso que tenía me lo han quitado, aunque hay cosas que yo creo que están abiertas en el castillo este que es como tu base. Sí. ¿Puede ser que haya cosas que se queden abiertas de forma permanente? Porque he hecho un par de runes... Básicamente es un roguelike, para no tener intentos ilimitados, pero en cada intento a lo mejor puedes bloquear algo para sí. Mira, estas zonas deberían estar cerradas. Es DOOM, pero en versión roguelike. Y ha salido... ni siquiera ha salido. Es una versión demo 0.9, no sé cuántos. He hecho un par de runes y he podido abrir un par de puertas aquí extras por los laterales, que la verdad es que... luego las visitaré. Lo importante es esto, los modificadores. Ábrelo. Ah, puedo pegar con la derecha también, lo había olvidado. Has conseguido el toque mortal. El único problema... ¡Ah! Es un poder activo. ¿Qué clase de efecto sonoro es eso? Ah, con el chat no se ven los iconos de la vida. ¡Ea mierda! Y si no, arriba también hay un icono que te pone la cantidad de almas que tienes acumuladas. Si pongo el chat arriba... Tampoco se ve. Pero bueno, no es súper importante porque va a haber bastante... Los iconos de la vida... Creo que son menos importantes porque abajo hay un icono que es 100, 100 y 5, que no sé lo que es. Y la munición está abajo a la derecha. Tampoco se pierde tanto. La vida en sí misma sí que se vea, así que con eso vale. Y la armadura que luego está ahí. Pero este poder no sé lo que hace. Me han dado... Te pueden dar modificadores activos y pasivos. Y por cierto... Creo que esto elimina todas las cosas en pantalla, pero tiene un cooldown que te muere hace 30 y pico segundos. Este poder no me ha salido todavía. Normalmente me salen poderes pasivos. Pero la coña de esto... La coña de esto es que se me ha olvidado que aquí en el castillo tiene que haber un arma de regalo porque si no con que empiezo, ¿sabes? Gracias. Porque con los puños va a ser más complicado. Es... La munición se ve perfectamente. No pasa nada. Es road-like. Juegas a niveles clásicos del Doom. Curiosamente, muchos... Muchos... Como... Quien haya utilizado algún mod alguna vez de Doom... Esto utiliza GZ Doom, por cierto. La mayoría de mods del Doom utilizan de base el Doom 2. Necesitas tener el Doom 2 original para coger el archivo WAD, que se llama, que es el archivo donde están todos los datos. WAD, para quien no lo sepa, literalmente significa donde están todos los datos. Where all data. Y... Necesitas ese archivo. Y utilizas el archivo del Doom 2. Sin embargo, los niveles que yo he jugado por lo menos hasta ahora han sido todos del Doom 1. Lo cual es peor, porque tengo menos experiencia con el Doom 1. Siempre he jugado más al Doom 2. Ah, no. Este nivel siempre me pierdo un puñado. Pero bueno, lo curioso de esto, que también se me ha olvidado mostrarlo, es que puedes customizar las armas una vez que te las dan. Te dan packs ahí arriba. Me ponga donde ponga la cámara, creo que voy a estar en medio de algo. Debajo mío puedo modificar el daño, o modificar la potencia de... O sea, la rapidez del disparo, la cantidad de disparos que haces cada disparo. Y cosas similares. Tipo de munición, historia. Sin embargo, para eso necesitas packs. Y tengo muy poquitos. Y nunca consigo muchos. No sé muy bien cómo va, pero he jugado poquito. La verdad es que... Hay un tutorial al principio, pero no te explica muchas cosas sobre cómo conseguir esos packs. Los he encontrado de vez en cuando en el suelo. Pero... Pero son muy raros. He conseguido dos la vez que más y me he quedado sin munición. Ah, bueno. Voy a morir ya. Voy a morir de inmediato. Maravilloso. Conseguí una run buena en la que conseguí un puñado de armas raras con modificadores raros. No vi una escopeta por ahí ya, pero está en un secreto que no recuerdo cómo se... Lo ganan los terroristas. Que no... Necesito un arma. Para empezar, que no sea la pistola. Eh... Siguiente. Eh... De prueba. Esta era de prueba. Ah, bueno. Aquí hay una cosa que me pone que tengo el aspecto... El rasper ratio mal, pero sí que lo tengo bien. No sé qué está diciendo. Eh... 100% ciberdemon. Vale. Ay, Dios. Se me ha olvidado que tengo un poder para matar a la gente. A lo mejor podría conseguir una escopeta o algo así. Se me olvida usar los poderes activos siempre. Siempre. Puedo curarme... Ah... Siempre se me olvida utilizar los poderes activos. Dame algún poder pasivo. Uh... Pero ¿veis? Las armas tienen rareza. Y esta tiene... No, me he fijado. Porque hubiera sido muy fácil fijarse en lo que te pone. No tiene mirilla. No tengo mirilla nunca, de todas formas. El juego te dice cuando lo... Instalas el mod. Que actives la mirilla en las opciones. Activa la mirilla en las opciones. Pero yo no veo que haya mirilla. Eh... Está maldito y está refinado. Ni idea de qué significa nada de eso. El problema es que te dan... Uh... Y tiene fuego... Fuego alternativo. Esperar. Tiene un medidor rojo abajo. Que no sé si es la maldición... O qué es. Me parece que puedo... Lo del supercargo... Creo que es poder cargar varias balas a la vez. No lo sé. Vamos a otro nivel aleatorio. Comienzo... Fatal. El principio... Eh... 2M1. Vale. Este nivel sí que me lo sé. No debería superperderme. Pero ¿y la música? Eh... Una cosa... Bueno. Cambian... El aspecto de algunos niveles. Cambian la localización de los enemigos. Incluso a veces cambia... Un poco la estructura del nivel. Vale. Una escopeta. Ahora estamos hablando mi idioma. Y a veces te pueden soltar algún arma rara. ¿Se oye floja la música? O me lo parece a mí, tío. Que la música, además... Tengo puesto el pack este de metal. Los niveles también. Cuanto más tiempo estás en ellos... Los enemigos aparecen de forma infinita. Y también van apareciendo cosas del suelo. Y aquí es cuando yo creo que pueden aparecerte los... Modificadores estos que estoy buscando. Los niveles, la estructura es básicamente la misma que los mapas originales. Pero los enemigos tienen variaciones. Y los puñeteros Chime Gunners son lo puñetero peor. Necesitas conseguir cierto número de almas, matar a cierto número de enemigos, para que se abra la puerta del final. Si no, aunque tú vayas a ella ignorando a todos los enemigos, no puedes ir. Dame secretos... Y la verdad es que la Chime Gun yo creo que va a ser importante aquí. ¿Por qué? Esta... O sea, esta no es la música de este nivel. La música de este nivel me encanta. Es una de mis favoritas. Ah, no. Ah, hay cosas que te atrae... Esto, por ejemplo, es un imán y te atrae. Y es lo peor cuando estás luchando contra los enemigos. Necesito las llaves y esas cosas. Déjame salir. He olvidado por donde tenía que ir. ¿No tengo escopeta? Sí tengo escopeta. Decía, este nivel me lo sé. Era mentira, pero... ¡Ay! No le deis al botón de darle a las cosas. Vale. Bien. La vista esta no ayuda tampoco. ¿Por qué salís vosotros por aquí? ¿Dónde está mi llave? Esto no sé si me lo puedo cargar. Creo que no, pero son lo peor. Te están imantando por ahí. Y no te puedes mover. No debería volver a hacer atrás. Tampoco hace falta matar a todos los enemigos. Ya he matado suficientes como para salir del nivel. Lo que pasa es que algún enemigo... Aquí está la llave. De hecho, hay un indicador en el mapa que ahora mismo se está viendo. Cacodemonios en este nivel no debería haber. ¿Tengo balas de esta? Tengo balas de esta. Puedes hacer críticos, puedes hacer... Ya digo, luego las armas tienen un montón de modificadores que ni siquiera he probado qué hace esto aquí. ¿Esto siempre estaba en este nivel ahí? No, ¿verdad? No, ¿sí? No. De nuevo. Tengo más experiencia jugando Doom 2. Doom 2 me se hace los niveles con el 100% de secretos. En Doom 1 es mentira. Oye, por cierto, esto no es así. Aquí no había una zona para pasar por al lado de la... De la cruz invertida. Dios, como odio la vista esta. En plan... Ah, gracias. En plan rayos X. Una cosa, los enemigos tienen modificadores. Algunos, por ejemplo, tienen un área de oscuridad alrededor suyo para que no veas. Otros se hacen invisibles. Otros se te transportan. Muchos de ellos disparan más rápido. Es un cachondo. Estas son las modificadores. ¿Los modificadores? No sé... Si hay que hacer algo para que aparezcan o aparecen de forma aleatoria. Lo cual... Es lo peor, porque muchos modificadores te piden 5 modificadores. 10, voy a morir. Y cosas similares. Botón. No sé ver. Ajá. Ahora es cuando. Qué raro que no me hayan puesto música buena a este nivel. Y no sé si tenían la llave roja. No recuerdo dónde veo mis llaves. Es que me han cambiado la interfaz. Dame algo bueno. En una partida que me hice me dieron... Acuérdate del poder de curarte. No, lo había olvidado ya. Nunca uso los poderes activos. Nunca jamás. Siempre se me olvida. Pero bueno, al final de cada nivel has conseguido matar no sé cuántas almas y te ha sobrado no sé cuánto tiempo. Y las almas que te sobran... Luego las puedes utilizar aquí en la base para abrir distintas zonas. Y yo he abierto aquí varias zonas. Lo primero, cada ronda que haces... Nuevo poder. No debería gastar balas. Es otro poder activo. ¿Es esto el futuro o es esto el pasado? No me gusta cómo suena eso. No lo puedo usar aquí. Pero seguramente sea volver a alguna zona anterior o algo así. Los poderes son chetos. Sí, es que no los uso. Siempre se me olvida. Pero aquí hay como pequeños desafíos normalmente. Pero puedo abrir puertas utilizando las almas que me hayan sobrado. Y ahora mismo tengo 120 en reserva. Y algunos de estos son complicados y puedo morir aquí en el castillo fácilmente. Y liarla. Pero había uno que era entretenido, la verdad. Creo que era este. Ya digo, esto fue una partida que me salió muy bien. Que pude explorar bastante del castillo. Aquí el desafío... ¿Ves? Tengo un modificador ahí nuevo. Que podría coger... ¡Ah, no! No es un modificador. La última fue un modificador. Eso es una esfera de estas que me cargan al 200%, ¿no? Si me ve esto rojo es malo. Si me ven los focos es malo. Lo que pasa es que... Se mueven de una forma también un poco errática. Y hay que estar un poquito al... Me ha visto, pero no pasa nada. Al barranco. A la respawneo. El problema es que... La vez que hice esto tenía un poder que me recuperaba la vida automáticamente. Poco a poco. Y ahora no tengo ese poder. O sea, que esta zona no me la voy a hacer ni de Blas. Creo que podría volver a recuperar el poder de curarme de forma activa. Aunque prefiero el de forma pasiva, la verdad. Es mucho mejor. Ahorar. A lo mejor con el poder de curarme puedo hacer eso. Si no ha desespauneado. Voy a morir. Porque eso era fácil. Porque si me pillaban, me tiraba al barranco, ¿sabes? Volvía a subir arriba y se acabó. Me parece que esto era otro desafío. Y a lo mejor me curan al final. Ah, no. Esto. Este símbolo de aquí me parece que son... Loops. O sea, creo que... No sé cuántos niveles tiene cada vuelta. Creo que son 10. Puede que 20 niveles. Cada vuelta. Y si completas varias vueltas seguidas, te abren esas puertas. Pero no es algo que... Que tenga. O sea, que no puedo acceder ahí. Aún así, creo que había alguna otra zona que abrí por aquí que podría acceder. Y a lo mejor... Me curan la vida. Pero no me acuerdo qué hacía cada puerta. O sea, que esto va a ser aleatorio completamente. Alguno de estos desafíos era un desafío de pelear contra enemigos. Y creo que eres tú. Lo que pasa es que en la zona de pelear contra enemigos había vida. ¡No! Estos desafíos cambian. Oh, mierda. Voy a palmar. Voy a palmar. Ese modificador... Es negro. Seguro que era bastante mejor que... Que un modificador normal. A lo mejor tenía... A lo mejor tenía más de una... Más de una carga y con eso sí que podía modificar alguna de mis armas. No es en ese menú. He intentado poner el mapa. Es en este menú. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Poder desconocido. Devil Deflector. ¿Qué hace Devil Deflector? No lo sé, pero esto... ¿Es el lanzaganadas? No. Este arma no lo había probado todavía. Lanzayamas. Qué extrañas las llamas. Y tiene... Algún poder raro. Amo Fire Blue. Fuego azul. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero vale. Vamos. De perdidos al río. No me he dejado nada sin coger, ¿no? Tenía que haber... Tenía que haber ido al siguiente nivel. Que tenía un par de armas buenas. Que a veces pueden no soltarte escopetas. No soltarte... No soltarte las machingun. Los tíos estos cuando los matas. Y es lo peor. 50 almas. E3, M1. Ah. E3. E3 y E4 la verdad es que... Los he jugado muy poco. El episodio 1, el episodio 2, aún algo. Vale. Esto va a ser importante. Ojalá pudiera desbloquear algún modificador. También te pueden dar armas directamente con modificadores y con historias. Vale. Ya recuerdo esto. No tiene casi vida el caco demonio. Es mentira escopeta. Es igual a bueno. Estamos... Hijo de perrilla. Bah. Me han pillado con el carrito del helado. Estoy muerto ya. Estoy muerto ya. Y ahora... Tengo un poder activo. EFE. No sé lo que he hecho. EFE. Creo que he devuelto... Pulsa el botón. Estoy sin munición. ¡Fuego! ¡Qué desastre! Algunos enemigos pueden aparecer con más vida. No, me voy a quedar sin munición. Me voy a quedar absolutamente sin munición. Un segundo. Estoy... ¡Aaah! Creo que he devuelto la bola. Pero muérete para devolver los proyectiles. Además, nunca me acuerdo de utilizar el poder activo. Dame un poder... Bueno, para empezar. Ah. Y te lo hago. Ya lo verás. Oye, ¿cómo está el sonido? Espero que se oiga bien. Aunque la música a veces se oye floja, a veces no. Esta es la buena. Esta es la buena. Poder desconocido. No es activo. Gracias a Dios. Sigo sin saber lo que hace. Pero esto tiene buena pinta. Chaingun con repulsor. Cuando hago botón derecho. No sé lo que significa, pero solo tengo 20 balas. ¡Eh! Arreando. Yo creo que la música se oye demasiado floja y los efectos demasiado altos. Por eso lo puse a opcionar. E2, M2. Luego cada vez me van pidiendo más. Obviamente más almas. Siempre me toca este nivel. Sonido. Más música. Ahora. Esto puede ser útil. Hola. Le estoy dando al botón derecho, pero yo aquí no veo que pase nada. Se supone que tiene fuego secundario este arma. Pero. Mirad, he recordado cómo se consigue la escopeta. Te lo juro que he hecho este nivel cuatro veces y no me acordaba cómo hacer eso. Y nunca cojo la escopeta que tengo regalada al principio y tengo que meterle puñetazos a los enemigos. En el suelo, ya digo, respawné de forma automática y aleatoria, que eso es lo peor. Pues munición, armadura, incluso, ya digo, cajas estas especiales. Puede que a lo mejor algún arma, pero no tengo suerte y no me han dado casi nunca armas así muy buenas. Debería avanzar, de todas maneras. Uf, qué fallo. A las armas luego también les puedes poner que disparen más proyectiles o que tengan ataques secundarios. Pero, de nuevo, no he encontrado muchas cajas de estas misteriosas. No es por aquí. No he encontrado muchas cajas de estas misteriosas para poder poner los modificadores. Y que yo sepa, no se guardan entre partidas. No se guardan entre partidas. Es por cada run. Todo sale aleatorio. De hecho, algunos niveles no te lo esperas y cambia la estructura. ¿Ese es aliado? ¿Por qué tengo un demonio aliado y cómo lo he hecho? Digo, ¿cómo se subía aquí arriba? No dispares a las cosas, te dispara y no sé por qué eso es lila. Es la primera vez que me sale. Pero esto es todo aleatorio. Es lo que tiene que ser un roguelike. Es todo aleatorio. Y, de nuevo, aparecen enemigos que no deberían aparecer. Respaunean infinitos, que también es divertido. No sé qué es ese sonido que ha sonado. ¡Hola! Pero sí es todo muy violento. Violento es igual a bueno. Ah, no. Esta zona. No me aplastes. Aquí puedo morir, obviamente, de una. Y que haya enemigos a la vez no ayuda lo mejor. Explotar, porfa. Lo bueno es que respawnea bastante vida en el suelo. Lo malo es que siempre me quedo sin munición. Una vez que jugué a este nivel, en lugar de haber aquí una llave azul, había una llave multicolor. Que eran los tres colores a la vez. Y digo, ¿qué? No sé cómo han metido un montón de cosas así aleatorias y un montón de... De cosas extrañas. ¿Esto enemigo es legendario? Por cierto. Aunque lo bueno es que me parece que me da más almas cuando lo mato. Pero cuesta más matarlo. Y todavía no sé qué hace el power-up que tengo al principio que he cogido. ¡Uy, va! Qué fallo. Está detrás mío. No, perro, no. Necesito espacio para vivir. Y vida. E irme de aquí, que aquí hay muchos enemigos legendarios. Una cosa que debo hacer es que se peleen entre ellos. Porque cuando se pelean entre ellos no se pelean conmigo. Y eso es bueno, sé orientarme. ¿Dónde estaba la puerta roja? ¡Ajá! He cogido una pistola y por algún motivo el juego ha decidido que me ponga la pistola en lugar del arma que tenía, que es mejor. Usa los botones de cambiar de arma directamente. No te acostumes a los juegos modernos de cambiar la arma de uno en uno. Por cierto, la estética de los niveles cambia también. Por algún motivo la lava es violeta. Y seguramente tenga propiedades diferentes. Me parece que puede ser venenosa o algo así. A ver. Necesito... Me llaman por aquí. Vale. Fácil y sencillo. No sé cuántas almas me han sobrado, pero creo que todo lo que me costaba almas en el mapa del mundo lo tengo desbloqueado. Excepto a lo mejor el puzzle ese de ir sobre la cuerda floja, que seguro que me sale muy bien si lo vuelvo a intentar. Pero creo que no lo voy a volver a intentar. Vamos a ver niveles con enemigos y cosas que a lo mejor es más interesante. Lo importante es que no gaste bala para abrir el premio. Poder nuevo. Invisible algunas veces. Gracias. Oh, armadura. Gracias también. Aquí hay un arma legendaria siempre. No legendaria, por lo menos rara o épica. Pero tengo que completar una vuelta y no he estado ni cerca de hacerlo ninguna vez. La vez que más cerca estuve yo creo que me hice cinco o seis rondas seguidas. Y luego me morí porque me quedé atascado entre una pared y un... No, no un ciberdemonio. Un varón del infierno. Lo cual no fue súper divertido. Pero vamos. Las escopetas por ahora no me han resultado nada efectivas. Primero porque no es la super shock gun. Y segundo porque es una escopeta normalita y... No tienen como mucho daño. Los enemigos creo que tienen todo más vida ahora. O por lo menos con la escopeta normal a un imp que normalmente matas de una. No los mato de una. Pero en una partida me dieron una chain gun que era... Era legendaria y bendecida o no sé qué. Y era dorada. Y tenía un halo azul ahí como mágico. Y no sé exactamente qué hacía pero quitaba un huevo. Y luego en esa misma partida me dieron una super shock gun. Maldita. Que creo que me quitaba vida. Pero es una super shock gun. Y también una escopeta de estas normales de fuego rápido. ¡Cámbiala! ¡Yuhu! No sé qué es esto. Pero es dorado. No he leído la descripción. Puedo leerla pero cuando pongo esto se pone en pausa. Amo mauler. Spread más 20% y legendaria y cruda. Ni idea de qué significa ninguna de esas cosas. Creo que explotan. Vale. Ya sabemos lo que significa alguna de esas cosas. Es que las balas explotan. Lo cual no es bueno. Esta es la buena. Digo, ve, un arma buena. Sí, pero ha jugado en mi contra. ¿Qué eres tú? Este es el anillo. ¿Qué hace el anillo? No lo sé. Ah, por eso también me dieron una... Una... ¡Uh! Esta es una BFG 9000 bendecida. Con más daño. Me dieron una BFG que tardaba más en cargar. Y tenía recoil para atrás. Pero de nuevo, en esa run que no he hecho porque estuve probando el juego... ¡Nah! Un ratico nada más. Y me dieron un montón de cosas. Ahora lo que pasa es que me la están dando en distintas run porque estoy muriendo en 5 minutos porque me estoy todo destruyendo. E1M2. Vale. Un nivel por lo menos sencillo. Creo que esto no lo he jugado todavía aquí. Espero que tenga alguna variante. BF... ¡Eh, Dios! ¡Esto no es una BFG normal! ¡Chuu! ¿Cómo le meten tantas variantes a esto? Me he quedado sin mara. Ya. Bueno, a lo que íbamos. ¡Aaah! Coge cosas. Secretos. Donde a lo mejor puede haber algún arma pero seguramente no... Necesito una escopeta. ¿Quién me la da? Ya verás cómo va a ser una de estas partidas en la general y no me suelta ningún arma. Tú definitivamente no sueltas escopeta. Esto es peligroso. Y por algún motivo tengo menos vida. No suelo tener 100 de vida porque solo tengo 85. Voy a palmar. Debe ser cosa del anillo. No le pegues al barril que te estoy viendo. Que le iba a pegar al barril. Por lo menos el primer nivel suele ser fácil. Aquí tiene que haber un arma. La chain boom si no lo recuerdo mal. Vale. Dame armas aunque no tengan modificadores y luego ya hablamos. Luego ya conseguiremos cosas raras. 250 balas me sirve de bastante. Aparte no sé si he abierto ya la puerta. No. Tengo que matar a más gente para que me abran la puerta. Esta zona es buena. Dejémosme aquí fuera con espacio para esquivar y para moverme. Y si me soltáis un arma legendaria ya, ni te cuento. No sé el porcentaje que hay de que me suelten armas así extrañas. Pero ya digo. Dos partidas no me soltaban ni armas normales. Y luego una partida me soltaron todo. No sé exactamente si será la suerte aleatoria. Morirse. Por algún motivo aquí noto como que la chain boom es mucho más efectiva que la soft boom. La soft boom no le consigo. Pero la gente no se me mueve. Ahora, chupo balas. Y mira. Uuuu. Lila. A ver si sale E1-M1. Porque me salió un E1-M1. Joder. E1-M1. El primer mapa. El mapa de toda la vida de Doom 1. El que conoce todo el mundo aunque no haya jugado al juego ni sepa de ello. Todo el mundo sabe el nivel al que me refiero. El E1-M1. Me salió un E1-M1 pero que cambiado. O sea, con paredes en sitios que no habían. De hecho este nivel está cambiado. Aquí se podía acceder por el otro pasillo. Son pequeños cambios. Ah, pensaba que era Lila. Que luego cambian bastante las cosas. Aparte que la cantidad de enemigos es una burra. Au. Au. Siempre. Todo el rato. Creo que me han envenenado de alguna forma. Vámonos de aquí. Vale, no te autodestruyas. Si no te autodestruyo a lo mejor puedo hacer varios niveles seguidos. Y consigo modificadores e historias para que el juego cambie un poco más. Pero bueno. La parte buena es que... Son niveles conocidos. No gasté balas. Que las tengo con Tash. SoulSiphon. ¿Qué hace? Ni idea. No voy a explorar el castillo. Ay, Dios. He olvidado que tenía esto. Recordemos que tengo esto. Porque van a empezar a salir enemigos más duros. Que además está bendecida. A lo mejor el arma bendita es la que me recupera la vida. Porque yo tenía algo en una partida que me recuperaba la vida, pero no sé qué era. Si un modificador o un arma. Chupar más almas. Ah, pues a lo mejor me dan más almas. Vale. Hemos vuelto aquí. Cambiemos. Cambiemos de arma. Perdón. No quiero gastar. Ah, lo que pasa es que no voy a gastar. Oye, ahora tengo solo 70 de vida máxima. Creo que el anillo este me está jodiendo la vida. Creo que es para lo que sirve. ¿Qué es esa cortinilla? Cuidado. Uh, ahora tengo un brillo blanco tenerme. Cambia. Está lloviendo. Cambia el aspecto. Cambia la estética de los niveles. Porque sí. La cual le da variedad. Oye, y mola. Ahora vamos a hacer esto bien. Chuuu. Necesito una Super Shotgun que alguien me la dé. Uh, se van a teletransportar. Ah, porras. Gracias, soy invisible. La escopeta. No, la escopeta básica no matará. Estoy atascado. Estoy atascado. Quiero sobrevivir más de dos niveles. No puedo. La invisibilidad tampoco... No eres invisible e invisible nunca para los enemigos. Pero sí que te ignoran un poco más. Qué frustrante. Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Pero es lo que tienen los estés. ¿Cuántos poderes hay? He visto un montón y no han repetido ninguno. Eh, tengo una bolita. Y una Chain Gun que se agradece para empezar con 20 balas. Lo cual se agradece menos. Haremos un par de runes más y cuando fracase inevitablemente... Vale, E1-M1. A ver qué extrañez tiene. Porque todos los niveles es como ese y es como el nivel de verdad, pero no. Tiene alguna variante. Está nublado. Puede que eso sea todo. Aunque definitivamente tiene más enemigos de lo que debería. Ah, y suelta nácido los enemigos al morir. Fantástico, eso es bueno. Tengo 6 de vida, ya. Corre afuera, corre afuera. Ah, no, es ácido. Una becera. ¿Dónde está mi vida? Esta sí que era de prueba. Esta no vale. Esta es la buena, lo dice el juego. Eso quiere decir que esta es la buena. Telequinesis. Y sin embargo es pasiva. Pistola infernal. Vale, ves, la cosa ahora pinta mejor. Vamos para allá. Y ahora que ves el E1-M1, que es súper fácil, pero claro. No con un Cheikuner en la primera sala. E3-M1. Esta va a ser complicada. No sé qué hace infernal esto. Aunque bueno, supongo que fuego. Pero aún así la pistola no podemos fiarnos mucho de ella. Ah, había olvidado esta parte de aquí. ¿Por qué me meto sin ningún traje antiácido ni movidas? Cuando la solución más fácil era simplemente correr. Menos mal que he spawneado vida, porque sí, aquí, gracias a Dios. Creo que la pistola infernal va a ser mejor que esta. La pistola infernal mete bastante. Los jacodemones siguen teniendo como un trillón de vida. Y por algún motivo ataques nuevos que me escupen. Es territorio conocido, pero un poco distinto. Es inquietante. Si solo me dieron el lanzamisiles, que me dan muchos misiles por ahí, pero poco lanzamisiles. Vale, esto me interesa. Sobre todo para los perretes. Buen perrete. Que no me aparezcas delante de mis narices, por favor. Gracias. No hace falta matarlos a todos. En el tutorial el juego te explica. No hace falta matar a todo el mundo. A veces huir es la solución. Sobre todo porque me estoy quedando sin balas. Y eso me pasa siempre, pero cuando veo enemigos hay como la necesidad de matar. Abrirme. Necesito un hueco. Gracias. Antes de nada. ¿Por qué le he dado a eso? Me voy. Ahora podrás lanzar árboles. No sé cómo funciona. No sé cómo. Hay un problema. Sé acceder al menú en el que puedo ver los modificadores de las armas. Y mejorar las armas. Pero no veo ningún menú que me explique. F1. ¿Por qué no se me ha ocurrido darle a F1? Te acostumbras a los juegos modernos. Ayuda. Mira la guía. Vale. Guía. Pero no veo ninguna lista de modificadores que me explique qué hace cada modificador. Mecánicas avanzadas. Power-ups. Quiero una lista con lo que hace porque la descripción a veces de, ¿sabes? Del propio Power-up. Códice. Habilidades pasivas. Habilidades pasivas. Amigo. Vale. Puedo ver lo que hace cada Power-up. Pero una pequeña descripción a lo mejor cada vez que lo coges. Este es el Power-up que tenemos, ¿no? Tienes un poder. Tienes un poder. Bla, bla, bla. Puedo activar cosas a más distancia o golpearlas. Interesante. O sea, que podría hacer ataques cuerpo a cuerpo de lejos. No sé cómo de lejos. Experimento. ¿Estás seguro que puedo golpearlas? A lo mejor simplemente es activar objetos de lejos. Prima Mater. Copia artefactos. Bé. ¿Sabes qué? Prefiero que sea una sorpresa. Pone a más distancia pero no de lejos ya. Pero a más distancia será un poquito más de distancia que dos centímetros, ¿no? Sobre todo para activar botones y cosas así. Molaría poder activarlos de lejos sin tener que meterme ahí en medio de todos los enemigos. Da igual. Lo que quería decir con todo esto es que la culpa la tiene la sociedad. Y tú no deberías estar aquí nada más empezar, ¿sabes? Ah, no. El nivel es oscuro. Hay armas que pueden tener de habilidad secundaria una linterna. Pero no es el caso. Esto no ayuda. Esperad. Quedaos ahí. Gracias. Eh... Ignoremos el ácido. Que luego me muero y me pregunto por qué. Oye. El barril más resistente del universo. Y además... Se supone que debería tener mirilla en este mod, pero yo no tengo mirilla. ¿Esa es una caja? Eso es una caja. La caja. La caja. La caja. No mueras. La caja. Oye, tú eres... Hay algunos enemigos que son más grandes de lo normal y otros son más pequeños de lo normal. Veas, eh. Pregunta. ¿Eso no lo podía activar? He olvidado mucho de los secretos del Doom 1. Ah. No, perro no. No, perro no. El ácido. Me han dado... No sé qué es eso. Pero a veces están como logros. Me dieron 4 o 5 en la partida que hice bien. Que os tenéis que creer. Creeroslo definitivamente que una partida se me dio bien. Hasta que me quedé atascado. El problema es que mueres fácil. Eh. ¿Terequinesis otra vez? Vaya chusta pero. ¿Ves? Tú. Oh, Dios. Creo que tengo lanzagranadas con el botón secundario. Pero no parece que funcione aquí. Es una escopeta normal. Pero que lanzas granadas con el botón secundario. Que no se me olvide. Esta va a ser la buena. No lo he dicho nunca. Pero por eso quiere decir que esta de verdad es la buena. E1M1. Vale. Empezamos con un nivel fácil. Pero que tiene ácido en el suelo. Por motivos. Se supone que este botón derecho al que le estoy pulsando debería ser esa granada. Pero no lo es. O vale. No hace nada. ¿Por qué? ¿Cómo? A lo mejor gasta misiles. A lo mejor. ¿Cómo me han matado de dos hostias? Da igual. No quería telequinesis. No me han predispado una granada a mí mismo. No, ¿no? Vale. Supply drop. Seguramente sean más balas. ¡Uh! Doble pistola. Ahora es cuando. Puede ser que los enemigos... No sé. Los enemigos deben tener modificadores también. Pero de nuevo. No sabía que había un menú donde podía ver las habilidades que podía conseguir. O sea. Que si hay modificadores enemigos. Tampoco le he prestado ninguna atención. Supongamos que sí. Supongamos que sí. Tenemos que volver al mismo nivel que vuelvo siempre. Maravilloso. Pero esta vez tengo dos pistolas. Y puede que una tercera y en el suelo. ¿Por qué tiene tanta vida? Los enemigos salen con modificadores. Pero no sé si resulta evidente cuáles son. Este tío tiene más vida, seguro. Donde se ha visto que aguante tantas balas. El... Un alma perdida. El ácido es malo. Pero esto es bueno. ¿Cómo llegué antes al secreto ese en el que me daban... Un fusil... No un fusil. Un rifle de plasma. Lo he olvidado y podría ser útil. Ese arma también va a ser útil. No también tal. Dale a las cosas. No quiero transportarme. Pero me voy para atrás obviamente para que no me peguen. Me falta una super shotgun aquí. Y estar está porque la conseguí en un nivel. Aunque sean niveles de Doom 1. Las armas... Bueno, si antes he conseguido un lanzallamas. Hay un poco de todo. He olvidado coger la llave azul. Eh... Abrir paso. Hola, no he venido por aquí. Mira, ahora es la llave tricolor misteriosa. ¿Eso era un modificador? Ah, porras. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Vale, esto siempre está aquí. Dejadme pasar. Esto va a ser útil. Muéranse todos. Gracias. Vale. Ahora he recordado. Si era una caja de modificador, menos mal que no me lo había saltado. Y resistencia a los virus de animativos. Vale. Esta va a ser la buena. Ahora tengo arma guayses. No cojas eso. Nadie quiere coger eso. Creo que este fusil tiene alguna especie de maldición extraña por ahí abajo. Oye, tengo la tricolor. O sea, que tengo la roja. Buenas. Clic, 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 clic. Hasta luego. No me hace falta matar a esta gente. Esta gente tiene mucha vida afuera. Hola. Perdona. Este relentiza el ácido. Tengo muchos modificadores en mi punto de vista y no sé lo que son. Lo veo todo. A ver. Perdona. Un segundo. Si tengo esto. Ah, pero es que no tengo casi balas. ¿Por qué estoy usando a lo mejor la escopeta? Es la pregunta. Ah, no. Que vosotros tenéis mucha vida. Estaba intentando utilizar las lanzanadas ahora que no tengo. Como he hecho 20 partidas seguidas. Ok. No, tú no. Si te había dejado aquí atrás, ¿sabes qué? Al final te voy a tener que matar. ¿No están respawniando más enemigos? Qué raro. Siempre me reaparecen aquí como 300 millones. Tú, ni siquiera tengo por qué matarte. Siempre he olvidado el concepto de no matar a los enemigos. Es un concepto nuevo para mí. No estoy acostumbrado. Pelearos. Estoy cogiendo más gafas de visión sexual. Y no, no, no. No es bueno. Pasando, excepto de esos barriles, barriles. Que reaparezcan barriles es útil. Ah. Me he perdido. Si he hecho este nivel hace dos minutos. Menos mal que he puesto una flecha. Porque de verdad es que tengo el sentido de la orientación. No. Quita, quita, quita. Que esto quema. Ya reapareció todo el mundo. Ah, sí. Es verdad. Vale, sí. Sí, no. Sé dónde estoy yendo. Madre mía. Qué ciego estoy. Vale. Es que baja. Es un pilar que baja. Ahí está el teletransporte. Lo había olvidado. Completamente. Puedes quitarme la visión nocturna. No me hace falta. Lo bueno es que tengo un montón de almas. Lo que pasa es que tampoco estoy mirando en el palacio. O sea, hay alguna cosa más que desbloquear. Verde. Que te quiero verde. Odio la visión esta verde fina. Vale. El huevo. Lo conseguí en una partida anterior. No sé qué hace. Me parece que si lo tengo suficiente tiempo en el inventario, se convierte en una habilidad activa que nunca utilicé. Entonces, no la usé para nada. Mira, E1, M1 otra vez. Voy a morir de dos disparos por algún motivo otra vez. No demosles oportunidad, si puede ser. Por favor. Más de dos niveles seguidos. Se puede hacer. Es fácil. Vale, tengo balas. Me cago en... Se acabó el diálogo. Primero dispara y luego pregunta. No te quedes intentando lanzar granadas tontamente. Vámonos para afuera. Odio esta visión nocturna. Vale, eso es agua. Lo cual es normal. No me... No es ácido. ¿Puede que el nivel sea relativamente normal esta vez? Aquí no solía haber tantos perros. ¡Ah, Dios! No veo. El ácido por algún motivo. El lila. Lo malo de este nivel es que es muy angosto. No, no, Changuner. No, Changuner. No, 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 Changuner. No. ¡Ah! ¿Tengo almas? No tengo almas suficientes. Para irme. Ah, bien. Encerrado con un perro legendario. Imagino que estos cuando los matas a lo mejor te pueden soltar algo guay. Creo que voy a campear la puerta. Solo porque no puedo salir. No hay sitio aquí para los dos. 74 almas. No puede ser de otra forma. Alguien ha soltado algo. Esa vida no me importaría tenerla. Eso me pasa por ir a coger la vida. Que luego me han pegado más. Y sigo teniendo la visión esta. Ah, no. Ya no tengo la visión. Menos mal. Tío, si hubiera podido entrar, volver con más vida, pues hubiera sido mejor. Ah, el escudo para reflejar. No me gustan estos poderes. Dame por lo menos gracias. Un arma con balas. Lo que pasa es que, claro, spawnean enemigos a montones, que es lo que se lía, parda. En un nivel tan fácil como E1-M1, de repente pones 50 enemigos en un pasillo, se vuelve más complicado. Si no hubiera muerto tontamente a este nivel, es un lío. Si no hubiera... En este nivel, cuando lo jugué una vez, tenía un poder o algo así, que de vez en cuando me teletransportaba hacia atrás. Aleatoriamente, lo cual no ayudó. Esta parte no es normal, ¿no? O sí. ¿Eso es una caja de modificador? No. Esa parte así, no era así, ¿no? No recuerdo bien lo... Que los niveles cambien ligeramente con la mala memoria que tengo, no ayuda. Hola. Me he perdido. Creo que debe ser por ahí. Ahora. Hay un problema. Me tienen que dejar salir. Chupante. ¿Me da invencibilidad reflejar los ataques? Por lo menos el icono era el mismo. La flecha me engaña. Dispara. Dispárame un momento. Oye. No vale. Pegarle a la pared y que el impacto me dé. Menudo si te paga parezcas. Vale. Todo va bien. Ah, esto ha cambiado. Eso no era así. Tú no he interactuado contigo. Necesito pa... ¡Ah, no! Necesito que se peleen los enemigos entre sí. El Revenant me viene regular ahí. Voy a tener que pasar de los enemigos, aunque necesito almas, que ahí está la coña. Continúa. Gracias. No vayas donde está el Revenant. No vayas donde está el Barón del Infierno. Voy a morir. Imaginaros que he sobrevivido en la partida en la que tenía el arma legendaria y el BFG 9000. Podría haber avanzado bastante. Suponer que lo he hecho bien. Y ya está. Pero ni de coña. La próxima será. Efectivamente. Pero bueno. ¡Doom infinito! Aunque me han salido siempre los cinco mismos niveles y creo que hay más... De todas formas está solamente en demo. Pero... Ya irán sacando más cosas. Luego tiene como modificadores que puedes ponerle a las partidas. Que... Ni siquiera lo he tocado. Pero hará cosas, supongo. De nuevo, las descripciones son un poco vagas. Sobre qué hace cada cosa. O sea, entonces ni siquiera lo he probado. Tampoco he jugado cinco veces a esto. Ya digo. Hice una partida... Ah, puedes ponerlo en dificultad fácil, pero te quitan los logros. Nah. Pierde el fuste. Hubo una partida que lo hice relativamente bien. Aunque creo que estas son las estadísticas enteras. No es las estadísticas de cuando mejor lo has hecho. Nada. Pero una partida que maté... Que llegué ya, digo. Mínimo... Seis niveles y empezaron a salir modificadores muy locos. Había enemigos con escudos que se teleportaban, que hacían movidas locas. Y como tenía un poder que me recuperaba a la vida, es como Dios, soy invencible hasta que me quedé atrapado. Y me mataron. Pero bueno. Sí. Otro día haremos otra cosa. Pero esto es un mod que ha salido hace un par de semanas y lo he visto hace poco. Y digo, coño, pues tiene pinta interesante. ¿Por qué no un poco más de Doom? Siempre hace falta más Doom en el canal. Más mods turbios de Doom. Porque, ante la duda, Doom. Pero bueno. Mañana continuaremos con lo normal. Bob Rossi y me fang. A ver si terminamos el... El Ring Heaven. No lo sé. Ya veremos. Y hasta la noche a ver si me acuerdo de abrir el servidor. A lo mejor por el Discord lo digo. Del servidor del Sony Roboblast 2 Car. Que ya debería funcionar como es debido. No lo sé. Puede ser. Otro día. Nos vemos mañana seguramente. Adiós.